11 y 50 minutos de la mañana y es hora de hablar en enlace de víctimas y restitución de tierras. El tema de hoy, restitución de viviendas, está con nosotros Jorge Mario Alzatem, él es director territorial de la unidad de víctimas en Antioquia, gracias por estar acá nuevamente Jorge Mario. Está muy perdido. Sí, perdido, pero ya otra vez por aquí. Nos tenía abandonados. Julio Cuastumal se estuvo con nosotros ayer, él es el coordinador jurídico de la fundación Forjando Futuros. Buenas. Ayer iniciamos el tema, qué bueno recapitular o retomar nuevamente para que los televidentes puedan participar, pilas que ya vamos a ver las líneas telefónicas para que nos llamen y de una vez nos manifiesten sus inquietudes, a qué nos referimos cuando hablamos de restitución de vivienda. Bueno, recordemos brevemente que en el marco de la reparación integral a las víctimas hay cinco medidas. Una de ellas es la restitución. Dentro está la restitución de tierras, pero también está el tema de la restitución de vivienda, que obviamente, sobre todo específicamente en víctimas por desplazamiento forzado, cuando hay estos eventos de desplazamiento forzado, la gente abandona su vivienda normalmente y cuando regresa, pues o la encuentra muy deteriorada o casi completamente destruida o no la encuentra. Entonces, precisamente lo que aboca, digamos, a este derecho es que la gente pueda acceder nuevamente a su vivienda. Muy bien. Está Silvia en la línea. Buenos días, Silvia. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Del municipio de La Estrella. Gracias por estar en enlace y adelante con su pregunta. Muchas gracias. Ya lo que pasa es que yo quisiera preguntar, fue que yo ya mandé unos papeles el jueves hace ocho, este jueves va a ser hace quince días, porque me dijeron que me faltaban unos papeles, pues para que faltaban unos papeles. Sí, señora. Bueno, yo quisiera saber, a ver si sí llegaron esos papeles, porque yo los mandé, pues va a ser quince días. ¿Cuál es su caso, Silvia? Es para la... pues yo ya estoy registrada en lo de víctimas. Muy bien, mi señora. Bueno, Silvia, sí, Silvia, mira, tú estás reconocida como víctima, gracias por llamarnos, nos llamas de La Estrella, entonces está reconocida como víctima en el marco de la ley 1448, por homicidio, ya la unidad, digamos, te contactará para que envíe los documentos que se requieran, pero hay que decirles también a todos los que nos ven, es que en los municipios existen los enlaces municipales o las personerías. Esa palabra me suena, enlaces. Enlaces municipales, enlaces, entonces estamos enlazados todos. Entonces, es fundamental que te acerques al enlace municipal de La Estrella, para que ellos puedan adelantar ese trámite con nosotros. Muy bien. Bueno, señores, ¿cómo se solicita el acompañamiento del gobierno para la restitución de la vivienda, Julio? En el caso de la restitución, ayer conversábamos que existe una unidad que se llama unidad de restitución de tierras para los casos en los cuales la persona se desplazó y abandonó su tierra o la obligaron a despojarla, fueron despojados. Pero también está el asunto del subsidio de vivienda, que si bien tiene una relación, no es lo mismo. Las personas pueden haber sido objeto de despojo y abandono y tener derecho al subsidio de mejoramientos de vivienda. A su vez, las personas que no tenían propiedades, que no eran ocupantes, que no eran poseedores, pueden aspirar a subsidios para que les otorguen vivienda nueva usada. ¿Y cómo se accede a ese subsidio familiar de vivienda? Digamos que en el marco de los procesos de retorno, reubicación con todas las alcaldías, la puerta de entrada es la alcaldía, es decir, que la persona se acerque a la alcaldía, a la oficina de vivienda o al enlace municipal y ahí le contarán qué oferta hay en temas de vivienda, qué proyectos hay. En este momento, digamos, el gran proyecto que tiene el gobierno nacional son las de las viviendas gratis, que hay un porcentaje muy alto, yo diría casi que el 50% está para poblaciones vulnerables, entre ellas las poblaciones víctimas del conflicto, que eso es un avance. Entonces, ya se están entregando muchas viviendas y hay un acompañamiento del gobierno para que la gente pueda vivir ahí, ¿cierto? De una manera digna. Muy bien, Ana María, buenos días. ¿Dónde se encuentra? Muy buenos días. Bienvenida. Bien, gracias. ¿Dónde se encuentra? Aquí por Santa Cecilia. Adelante con su pregunta. Mira, ve, yo era para preguntar algo. Sí, señora. Resulta y sucede que yo fui una persona desplazada, pero de acá de Medellín. ¿De qué lugar? Pues del Mario Manrique, de aquí de Manrique, de Manrique de Guadalupe. Sí, señora. Sí, entonces resulta y sucede que a mí me mataron un hijo y entonces a nosotros nos hicieron, nos amenazaron y nos tuvimos que ir y me tocó abandonar la casita. ¿En qué año fue? Ay, por Dios, en el 1997. Doña Ana, ¿y cuál es su caso? O sea, ¿cuál es su pregunta? El caso es para ver si de pronto sí, de pronto tengo derecho a vivienda porque me quedé sin adónde, vivo de arrimada. Sí, señora. Soy discapacitada. Soy discapacitada, mantengo conocida no día y noche en la casa. Pues doña Ana, muchísimas gracias por manifestarnos su inquietud. ¿Qué le podemos decir a ella? O sea, entra dentro de todo este tema de restitución, de víctimas. Sí, pero cuando son hechos victimizantes como es el homicidio, digámoslo, no hay una pérdida, digamos, de vivienda o de estos bienes, digamos, en términos de restitución que se requiera. Sin embargo, decirle que tenemos un programa de acompañamiento de la inversión adecuada cuando se le entrega la indemnización por el homicidio o por el reconocimiento de uno de los familiares que nos contó que hay dos casos. Esos recursos que le entregamos los puede poner ella para ajustar para una vivienda. Y obviamente nosotros acompañamos ese contacto con las alcaldías o con ISBIMED, en el caso de Medellín, para que se pueda hacer ese cierre financiero. ¿Y cuál es la cuantía del subsidio? Están 40 salarios mínimos legales vigentes. O sea, la alcaldía tiene reglamentado eso porque hay un subsidio que entrega la alcaldía pero hay otro que entrega el gobierno nacional y en ambos se entrega, más la plata que nosotros entregamos de la indemnización. Bueno, ¿y cómo se soluciona el problema temporal de vivienda a la población desplazada? Digamos que normalmente existe lo que es la ayuda humanitaria de emergencia. Esa ayuda humanitaria de emergencia tiene dos componentes, uno de alojamiento y uno de alimentación. Entonces, en los centros de atención se reciben las solicitudes que hacen las víctimas por desplazamiento forzado, se les hace una programación y se les entrega lo que se llama la ayuda humanitaria. Cuando lo solicitan, la gente, hay veces, no necesariamente la gente tiene que tener una vivienda nueva o propia. Normalmente la gente cuando está trabajando, genera algún tipo de ingreso, pues obviamente está pagando un arriendo. ¿Hay algún requisito, Julio, a la hora de acceder al subsidio familiar? En el caso, pues obviamente de la población desplazada. Por supuesto, al momento de otorgársele el subsidio se verifica el cumplimiento de unas normas. Especialmente estos subsidios son para personas que no tienen vivienda cuando se trata de vivienda nueva usada. Cuando se trata de subsidios de mejoramiento, igual se verifica si la persona ya ha recibido otros subsidios para efectos del cumplimiento de una norma que le regula a todas las personas sean desplazadas o no. Bueno, no sobra recordar, Jorge Mario, los puntos de atención que existen en las diferentes regiones de Antioquia y en el caso en particular de Medellín para las personas que son víctimas. En todos los municipios de Antioquia, un saludo a todos los enlaces municipales, en las alcaldías que existe esa oficina para que se acerque. En el caso de Medellín tenemos cuatro puntos de atención. Uno en el centro, donde queda la personería, en la UPJ, otros en Belencito, en Palermo, en Caunces, son sitios muy conocidos en la ciudad. En Bello también tenemos, tenemos en Itagüí, que son como unos puntos, digamos, significativos, que allá los invitamos pues para que los podamos atender. Y hay algunas líneas telefónicas también de atención. Está la línea nacional telefónica de la unidad, que es 018-091-119, a la cual se pueden comunicar. Muy bien. Julio, ¿y de la fundación? 414-3572. Señores, gracias. Una feliz tarde.